Bueno, finalizamos el partido con el Facha Pastrana, bueno, con la figura Facha, a ver, un partido clásico, con todos los condimentos, arrancaron abajo, ahora se viene la definición con Cambaceres, bueno, a ver, contame cómo fue todo esto. Es como dijiste vos, parece que nos gusta, nos gusta que nos metas en el dedo ahí para reaccionar, pero bueno, ya en este torneo estamos acostumbrados a sufrir, bueno, me parece que después reaccionamos y si vos estuviste en la cancha, o sea, lo fuimos acá en todo momento, con nuestra gente, nuestra familia, parece que cada uno, cada jugador, sacó el amor propio y bueno, y acá están los resultados, están reflejados, que vamos por todo. No solo en los futbolísticos, sino en los anímicos dieron esa muestra de carácter y como decís, como en muchos partidos que arrancaban abajo, que con fútbol metiendo, pudieron lograrlo y hoy más que nunca en un clásico. Sí, nuestro primer clásico en nuestra cancha no podía ser de otra manera, teníamos que ganar los tres puntos, porque esto quedan las estadísticas, quedan todos lados, y aparte también sirve un envío anímico para ir a Camarceres a buscar el torneo, porque en este sector nos pusimos nosotros solos de protagonistas y bueno, hay que asumir el rol ese, y por suerte yo con la experiencia que tengo me tocó ayudar un poco porque no venía jugando, y bueno, entré y me tocó ayudar a mi equipo, dar ese empujoncito que falta, ojalá Dios quiera, dentro del otro martes, que podamos cumplir el objetivo allá en Cancha Camarceres, que va a ser muy difícil. Uno de los escalones, porque uno era el clásico, eso para que le dé el envión, ahora se viene Canva, y a ver, como es este campeonato de la D, que ganando la Canva recién tienen, a ver, el privilegio de poder jugar con Centro, son varios escalones que uno pasaron, el de hoy que era importantísimo. Son varios escalones, pero el objetivo de todos es uno, así que bueno, vamos en busca de eso, nadie nos quita la ilusión a nosotros, vinimos todos con un sueño, y bueno, estamos ahí, tenemos el sueño en las manos, están nosotros en agarrarlo o no. Seguro. Experiencia en lo tuyo, en los penales, definiste bien, en los dos no te pusiste nervioso, como se dice, estuviste justo en ese momento. No, gracias Javi, la verdad que tengo años, pero bueno, así como tengo años también me puedo ahorrar, hoy me toca hacer los goles, pero bueno, yo soy el más grande y soy el que le tengo que llevar a tranquilidad a mis compañeros, así que hoy por suerte Dios estuvo de mi lado, y estamos acá festejando con nuestra familia, la verdad que se vio todo redondo. Gracias Facha, felicitaciones, a disfrutarlo como dijiste, hasta el martes que se viene otro final. Sí, gracias. Gracias Javi por estar siempre vos con nosotros, y bueno, con los muchachos la dais, y bueno, a festejar que ya dentro de una semana tenemos otra final. Dale. Gracias.